Es tu mirada que me hace vivir Tú eres el sueño que tanto creí Lo que hago digo, escúchame bien Tu retirada me va a enloquecer Tú me contestas, mañana te irás No te importa lo que me va a pasar Por favor dime lo que vas a hacer Si ya se ha muerto por mí tu querer Dime si te vas a quedar O me vas a dejar para seguir sufriendo Yo no quiero estar sin ti Te necesito aquí para seguir viviendo Dime si te vas a quedar O me vas a dejar para seguir sufriendo Yo no quiero estar sin ti Te necesito aquí para seguir viviendo Tú me contestas, mañana te irás No te importa lo que me va a pasar Por favor dime lo que vas a hacer Si ya se ha muerto por mí tu querer Dime si te vas a quedar Dime si te vas a quedar O me vas a dejar para seguir sufriendo Yo no quiero estar sin ti Te necesito aquí para seguir viviendo Dime si te vas a quedar Dime si te vas a quedar O me vas a dejar para seguir sufriendo Yo no quiero estar sin ti Te necesito aquí para seguir viviendo Yo no quiero estar sin ti Gracias por ver el video.